Cada mañana En Cabe Nadial ¿Cómo que qué es lo que le reclamo? Sí, sí, bueno, pero es que a mí no me han dado señales de vida hasta ahora, pero yo creo que tengo mi derecho a reclamar cuando yo sé que no le he dado ningún golpe. Me parece perfecto que usted tenga un derecho a reclamar y por supuesto que se admiten todo tipo de reclamaciones y lo que sí le voy a decir con la experiencia que tengo es que usted a mí no me puede engañar. Y este aparato, por supuesto, que ha sido roto, pero por culpa de usted. Pero, un segundo, o sea, yo le he dicho que acepto que las reglas las tengáis puestas como veráis, lo que no acepto es que tú me llames mentiroso a mí. ¿Esa pantalla qué le pasa? ¿Para qué me preguntas lo que ha sucedido si te da igual lo que te voy a contar? No, pero es que a mí lo que me molesta de ustedes es que intentan ustedes mandar los aparatos cuando saben perfectamente que son ustedes los que han causado este problema. A mí me parece que estoy... Pero es que... Bueno, sin comentarios, sinceramente, a mí no me parece normal que alguien de atención al cliente me llame para decirme que le estoy estafando. Pero usted, pero usted, pero usted me está tomando a mí por gilip... Perdóneme. Pero Gil, pero a ver, ¿qué te estás pasando a mil pueblos? No, yo no me estoy pasando, tío. Primero, no creo que tengas ningún derecho a insultarme cuando te estamos pagando los clientes tu puñetero sueldo. ¿Tú qué me vas a pagar a mi desgraciado? ¿Tú a mí qué me vas a estar pagando? ¿Pero por qué? Y tú eres un tonto que has intentado meterme aquí la historia de la garantía para ver si te la rego cuando te la has cargado. Porque eres un... Y otra cosa que te voy a decir, hay mensajes en esta PDP que si querés te los leo. Porque son ridículos por completo, macho. Pero de qué, o sea, te estás pasando mil pueblos, tío. No, 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 es que eres muy limitadito. ¿Discúlpame? Y mientras que yo esté en este puesto de trabajo, tú no vas a tener la PDA. Y punto. ¿Pero usted de qué va? ¿Cómo que no? Pero a ver, o sea, mi PDA tú me la tendrás que devolver. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Esa me la voy a arreglar yo para mí, me la voy a quedar yo. Pero a ver, tío, sinceramente, ¿a ti te ha ocurrido algo? Porque es que yo creo que no te he hecho absolutamente nada para que te estés comportando conmigo como lo estás. Que no, que no somos tontos en esta empresa. Y tú eres un justito, vuelvo a repetirte. Y ahora mismo estás flipado y estás acojonado. Estoy acojonado. ¿Pero por qué voy a estar acojonado? ¿Quieres que nos veamos en Bilbao ahora mismo? ¿De aquí a un rato? Tío, que yo no tengo ningún problema. A mí me devuelves mi PDA. Que no te la voy a dar. Porque es mía. Y punto. Y además estoy muy mosqueado porque me ha dejado mi novia. Pero tío, ¿y tengo yo la culpa? Sí, la tienes tú. O sea, tú no estás bien de la cabeza. Y se te está yendo la piensa, tronco. Si quieres que te arregle la PDA, me tienes que decir, cariño mío, arréglame la PDA. ¿Qué? Tú estás muy tocado de Lala. Dime, cariño mío. No te lo voy a decir. Vale, pues entonces te paso con el departamento de reclamaciones porque contigo ya no quiero seguir hablando, que eres muy listo. Te paso. Carlos, ¿qué es la broma? ¡Carlos! ¡Carlos! Estaba flipando. Soy Isidro Montalvo del programa 3B Telecadena Vial que te estamos gastando una broma de parte de tu gran coleguita Javier S... ¡Te has quedado gripao! No, no es verdad. ¿Cómo estás, Carlos? Un segundito, a ver, o sea, esto está saliendo a la radio. Claro. ¿Hay la hostia? Bueno, bueno. Vuelta, un abrazo muy grande. Un abrazo. A los dos. Chao, 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 chao. Diga, hasta luego. En Cadena Vial. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señora Alejandra... Sí, soy yo. Buenos días, mío. Soy el señor este que me rompió el espejo. Ah, pero a mí no me tiene que llamar, tiene que llamar a David. ¿Cómo que tengo que llamar a David? A ver, ¿qué es lo que quiere usted? Explíquemelo. Vamos a ver, que ha hecho el party, hemos llamado a la compañera y ha dicho que lo tiene que pagar usted. Sí, ¿qué? Pero no le ha dado ya a mi marido los datos. Que no me ha dado su marido nada, que la compañera me han dicho que me lo tiene que pagar ustedes. Yo ahora le llamo. No, señora. ¿Cómo que no? Tendré que preguntar primero lo que usted ha hablado. Yo no sé si usted me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira. Yo a usted no le conozco de nada. Vamos a ver, señor. Si no me conoce de nada porque usted me rompió a mí el espejo del coche y se marchó. ¿Es verdad o es mentira? No, no me marché con el coche. ¿Pero usted rompió el espejo o no? ¿Eh? Sí, claro. Por lo que usted rompió a más velocidad de la que tenía que ir. ¿Que lleva a más velocidad? Ay, mira. Llama otra vez. La escuela infantil, dígame. Sí, la señora Alejandra. Es que ahora mismo no se puede ponerle. ¿Parte de quién? Dígale que se ponga que está hablando conmigo que soy el señor del coche que me ha roto el espejo. Es que está ahora mismo en clase. Ahora mismo no puede ponerse. No, diga si... Yo, Juan. Venga, diga. Dígale que se ponga. Haga el favor. Anda. No diga. ¿Está usted con el teatro ahí que si tal y que cual? Si estáis ahí... Vamos a ver, no le estoy con ningún teatro. Yo no puedo decir a una persona que se haga porque está con niños de un año. ¿Y usted por qué se está metiendo en esto? ¿Y qué quiere que le diga, señor? Yo lo que no puedo es ir a buscar la clase. Ay, mira que eres mentirosa. Fíjate lo que te digo. No, yo soy mentirosa. Yo no sé lo que tiene usted con ella ni nada. ¿Tú estás mintiendo? ¿Y le voy a decir a mi mujer que te eche las cartas? Fíjate lo que te digo. Pero bueno, vamos a ver, señor, que yo no sé lo que me está contando usted. ¡Que te voy a echar las cartas! ¡Iba a ser peor! Yo no sé lo que me está contando. A mí no me cuento eso porque yo no tengo ni idea. Bueno, pero yo lo que no quiero es que te eche las cartas, mi mujer. Esa es una compañera. Espera un momentito que voy a buscarla. Venga, vamos, venga. Que no tengo todo el día. Vale, no me cuelgue. Venga. Que me rompieron el espejo y se vio a la fuga. Y que me des unos calegos. Yo te quiero echar las cartas. Oiga. Señora. Señora Alejandra, que la estoy escuchando. Pero vamos a ver, caballero. Es que estoy intentando llamar e intentar solucionarlo. ¿Qué es lo que quiere usted? Lo único que quiero es que venda usted 400 euros por el espejo que me ha roto. 400 euros. No lo compro yo para mí y lo voy a comprar para usted. Pues le voy a decir una cosa. Le voy a echar las cartas. A mí me da igual que me eche. ¿Eh? A mí no me tienes que llamar para nada. Mira, te voy a... Escúchame, mi tío. Es mejor, antes de que me presenta allí al colegio... Porque usted tiene un colegio, ¿no? De niño. Yo no, yo no. No me hagas que te eche las cartas. Que mira, ¿me quieres escuchar, por favor? Dime, dime. ¿Me quieres escuchar? Te voy a dar un teléfono porque creo que estás equivocado. ¿Vale? Espera, Rosario. Dame ahí un boli. A ver. ¿Está aquí la falla que dice que tenemos que llamar a este? Oye, que me va a costar mucho esto, ¿eh? Bueno, yo no tengo la culpa si usted está hablando con una persona equivocada. No, equivocada que usted se... Usted me rompió el espejo y se marchó. No, yo no me marché. Yo intenté solucionarlo. Y usted no quiere solucionarlo. Solamente te voy a decir... ¿Me quieres apuntar el teléfono? Que tengo que trabajar y no puedo estar hablando por teléfono. Venga, el teléfono, dámelo. ¿6-2-9? Sí. ¿41? ¿Cómo se escribe un 4? ¿Cómo es? Ah, no sé. Usted sabrá cómo se escribe un 4. Ya no sé explicárselo por teléfono. Pero que ¿cómo se ponen los palos? Pues para abajo, para abajo, para... Es que no se explica cómo se escribe un 4 por teléfono, caballero. Bueno, pues venga, sígalo. Ay, madre mía, la paya. ¿Dónde se ha quedado? En el 6 ahora. Y por último el 1. Si es que hay pocos números ahora. Vamos a ver, tiene usted que tener 9 números. A ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esto es de chiste? ¿7, 8? Entonces tengo solamente 8. El 6, el 2, el 9. Falta un número. Entre el 4 y el 6, el 1. Entre el 4 y el 6, un 1. Un 1. Oiga, ¿está soltera su amiga? Me parece que ya se está pasando. Y se está extrolimitando, ¿eh? Pues la vea, ya... Así que ya no estés. A este teléfono intenté solucionar. Si no, me da usted a mí un teléfono y ya se lo soluciono. Faustino, póngase un momento. Espera a que le paso con Faustino. Alejandra. Tú eres un... Es una broma, hombre. Tú eres un imbécil angólico. ¡Y no es a la mierda! Soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido. Ay, Dios, ¿qué es Sidro Montalvo? Mira, te oigo todas las mañanas y no puedes hacer que me la pegue. Así de esa manera. Pues mira, escuchándome todas las mañanas, también has caído. Venga, vale. Un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Adiós, chau, 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 simpático, chau, chau, chau. En Cadena Díaz. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Díaz. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Señor don Francisco Javier. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos aquí de la Central General de Seguros de... Sí. Vamos a ver, tengo un parte de incidencias aquí de un vehículo que tuvieron ustedes un... Ahí en el colegio, fue mi mujer, sí. Correcto, esto fue en la puerta del colegio. Sí. Quisiera, por favor, que me cuente un poco qué es lo que sucedió. Sí, nada, pasa nada. Mi mujer llevó, como todas las mañanas, a los que en el colegio. Señor este, estaba dándole marcha atrás. Mi mujer estaba atrás, porque no se me iba a mover, porque tenía un coche detrás. Y empezó a pitarle para que se parara. Y nada, este señor, para atrás, para atrás, para atrás, te le dio. Claro, es que estamos hablando de que la versión que me está contando de su señora, pues nosotros no lo vemos muy claro como para aceptar este parte. Porque es que su mujer también, es que no se le ocurrió otra cosa que pitar. Es decir, es que estamos hablando de que fue torpe y la torpeza ha creado, por supuesto, este incidente que ahora nos va a traer, con muchísimos problemas, con la otra compañía. Bueno, perdóneme que tenga que ser un poco directo en este caso, pero la mayor complicación que tenemos en nuestra compañía de seguros es que viene producido porque las mujeres no tienen ni idea de conducir. Perdóneme que tenga que decírselo así. Bueno, hablaremos con el abogado y ya hablamos quién sabe conducir, quién no. Pero qué abogado, señor. Si le estoy llamando de su propia compañía para decirle de que este parte no entra dentro de lo que son nuestras direcciones de empresa. Es decir, es que como son ustedes unos pobrecitos en el fondo que lo único que tienen son sensibilidades y ellas siempre, por supuesto, pues salen ganando porque enseguida que enseñan cualquier cosa, nos ponemos medio tontos, pues es lo que le pasa a usted. Usted es un poco cabrón, ¿no? No, pero yo soy sincero, señor. Ah, ¿en serio? Porque en el fondo tiene usted que reconocer que como en el fondo la debilidad de ser calzonazos pues es una cosa que la tenemos que asimilar, pues es lo que le pasa a usted. Bueno, eso ya... ¿Por qué? Bueno, estoy trabajando para llevar. Vamos a dejarlo porque si no, al final me voy a calentar y... No, pero señor no sé... Y me va a atacar en la cara, bueno, y... No, pero usted reconozca la situación. Es decir, ¿qué hombre sacando un coche con dos días se lo deja a su mujer? Tiene que ser muy limitado este señor. Y es usted... Bueno, vamos a dejar de que las camas porque al final me voy a cabrear. Y soy muy paciente, pero cuando me se va la cabeza... Pero dígame usted lo que siente, señor. Venga, vete a la mierda. Hasta luego. Llámale, trae. ¿Sí? No me cuelgue el teléfono, señor. No me cuelgue el teléfono. Si está aquí faltando una receta y demás, ¿cómo que no quiere que le cuelgue el teléfono? Pues no decirle cosas peores. Pero dígame lo que me tenga que decir si es que usted se queda con todas las cosas guardadas. Es decir, aparte del calzonazo, vuelvo a repetirle. Un tío no deja el coche como la deja usted a su mujer, oiga. Y usted tiene que reconocerlo. ¿Por qué? ¿Qué me ibas a hacer? Porque si fuera el teléfono, tío, dos guantazos los tengo que quitar y tu padre, ¿sabes? Tienes que reconocer que en el fondo eres cornudo en este caso. Me estás poniendo, me estás poniendo que te he regalado, tío, y me vas a subir a Madrid. Vente para acá y te compro unos cuernos de estos de plástico, porque usted no tiene, no tiene el carácter suficiente para haberla dicho a su mujer. No coges el coche y punto. Como usted no tiene ese carácter... Le paso un momentito con el perito de zona de Murcia, para que le ponga ya en el parque... Le vamos a hacer una matrícula especial. Sí, ¿no? De tanto, ¿no? No, soy un calzonazo. Un calzonazo... Le paso, le paso un momento. Le paso, le paso, le paso, le paso.